Está en proceso ese tema. Vimos la nota desde el día de ayer sobre la queja ciudadana que se dio en ese sentido, la difusión que se dio a través de los medios, de las propias redes. Y déjenme decirle que precisamente un día antes habíamos sancionado a otro operador que ya en reiteradas ocasiones nos dejaba el pasaje ahí de las 7.30 de la tarde en... no recuerdo el nombre de la calle, ahí en la colonia Guillén, casi frente a Conalep, frente al parque Micare más bien, nos dejaba sin levantar al pasaje de este lugar y el día de antier precisamente lo sancionamos ya para retirarlo definitivamente de la prestación del servicio. Y ayer me doy cuenta que se presenta esta nueva anomalía por parte de otro operador que no tiene la tolerancia o la habilidad para atender la queja que está dando el ciudadano y nosotros seguramente en las próximas horas sabremos de aplicar una sancion al respecto para efecto de que quede claro que el servicio público de transporte es con la intención de servir precisamente al público usuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!